Estoy orgullosa que me hayan tenido en cuenta para invitarme aquí para la alfombra y eso, estoy muy feliz. Yo me pongo un poco nerviosa, pero tú sabes, eso es de humanos, uno lo controla. Un tema con Randy y tengo varias colaboraciones y viene muchísimo trabajo. Como en una semana ya tiramos el tema con Randy. Sí, él quería hacer algo, nosotros hicimos un reggaetón, ahora vamos a hacer un dembow, que es el mejor. Pues la neta, todavía no lo puedo creer, yo siento que es un sueño, pero los sueños se vuelven realidad. Así es, así que hay que echarle muchas ganas y puro para adelante. Uh, ¿cómo la bebimos? No, pues la neta bien. ¿Cómo bebimos la gira, compadre? ¿Una desvelada, no? No, pero se pone buena la movie. A ver cuándo se hace la carnita sample, no se diga más, su compadre Javi, billboards. Estamos súper contentos de estar aquí y que más que compartir con muchos colegas, encontrarnos, ya que los shows y los lugares, tal, en diferentes países, pues no nos podemos perder y compartir un poquito más. Y esto es como una buena reunión, los premios, y súper contentos de estar aquí. Hay algunas cosas que sí, pero creo que esas son las cosas que a uno le gusta inventar, hacer cosas diferentes, tomar riesgo. Para mí lo más divertido, lo más fun es estar en el estudio, hacer cosas locas, funciones diferentes. Así que es lo que me encanta realmente porque uno se empuja a hacer sonidos. También hoy en día con la tecnología tenemos formas de hacer. Bueno, mi gente, de esta manera se le da inicio a lo que es Premios B-Roll 2024 con la participación de grandes estrellas como lo es Prince Royce, Jalinda Más Viral, Xavi y lo que es Baby Rasta y Gringo, entre un sinnúmero de figuras los cuales se encuentran invitados para esta hermosa gala. Señores, ya que en el día de ayer desfilaban para lo que fuese este primer desfile de esta gran alfombra en Premios Billboard 2024. También se encuentran nominados para este evento el Alfa El Jefe y entre otros dominicanos presentes.